Hola amigas, hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo por aquí todo fenomenal. Voy a presentarme. Mi nombre es Héctor. En este canal estoy para colorear diferentes mandalas o otro tipo de dibujos con la intención de relajarnos un poquito y disfrutar de los sonidos, colorear con unos rotuladores o marcadores y pues en esta ocasión también voy a estar como estirando un buen chicle que estos me gustan mucho y fijaros en este. Se les olvida poner los puntitos azules. No sé si lo veis. Se les ha olvidado, me acabo de dar cuenta. Bueno, se ve que será un fallo de la máquina 8 o que sé lo que sea. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, que estéis por ahí, los comentarios hizo que me hace mucha ilusión. Si eres nuevo por aquí, pues te invito a que eches un vistazo a ver si te gusta, desuscribes, activa la campanita, dejas un buen comentario, me dices desde dónde ves los vídeos y pues eso me ayudaría mucho, la verdad. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a empezar a colorear. Os dejaré en el enlace allá abajo en la descripción donde podéis adquirir este libro de colorear, ¿vale? En la tienda de Amazon, ya sabéis. Y con los rotuladores Mascolo, que también te dejo un enlace allá abajo. Que yo, si compras a través de esos enlaces, pues yo me llevaría una pequeña comisión. Bastante pequeña, la verdad, pero siempre es de agradecer y siempre es, pues está muy bien. Una pequeña ayuda siempre viene bien. Bueno, pues voy al lío. A ver, vamos a empezar con este mismo, ¿no? Un poquito de green light, mint light, green, oh, jesus, que me pierdo con el inglés. Bueno, pues a ver por dónde empiezo yo con este, por aquí, por ejemplo. Bueno, vamos a ello. Ya se ve viendo. Y ahora, pues vamos a tomar unos días de descanso. Ya estoy en vacaciones, pero ahora me voy a desplazar a unos familiares aquí dentro del país. Así que, pues, no voy a poder hacer vídeos esa semana menos. Pero bueno. Está un poco más o menos todo pensado este vídeo. Para la mitad de esa semana. Y luego ya, pues ya seguiré con normalidad más o menos. Así que, bueno. Porque hace falta un buen descanso, ¿no? Desconectar las rutinas día a día. Visitar otros lugares. Eso es muy bueno para nuestro estado de ánimo, ¿no? Para nuestro cerebro. Al ver otras cosas, otros sitios, otra gente. Bueno, está mandada. Bueno, yo le llamo mandada, no sé. Tiene así bastante detalle. Así que, bueno. A ver si nos hacemos largo el vídeo, ¿verdad? No. Sí. Tivo. ¿Qué pasa? Así un poquito más de cerca Bueno Amigos, amigas, que me he olvidado del chicle ¿Tú te crees? Bueno, me he olvidado Que Ahora, ahora cojo el chicle ¿Qué pasa? Ah, es que están buenos estos El primero está bien El segundo Es muy buena idea Está genial Y el tercero ya es la bomba Ah, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Ok, en esta atmós Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces. Como la tinta está viva, ¿verdad? Que gran frase. Gracias. 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 ¿Qué crees que podemos mejorar? ¿Qué crees que podemos mejorar? ¿Qué crees que podemos mejorar? No estoy adiante a sugerencias, sea cualquier tipo de cosa. Gracias. Siempre con respeto. Y... Nada. Pues... Gracias. Y... Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, amigas, amigos. Pase un buen verano. Chao, 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 chao.